Buenos días, mi nombre es Andrea Ramallo, soy docente de nivel primario, maestra del segundo ciclo en ciencias. Bueno, nuestra escuela es una escuela de gestión privada, está en una zona urbana, tiene alrededor de 700 alumnos, tiene todos los niveles, nivel inicial, primario, secundario y nivel superior. Y el proyecto nuestro surge también como una necesidad. La necesidad se gestó allá hace unos 10 años, cuando las maestras hacíamos los registros y veíamos que era muy bajo el porcentaje de alumnos nacidos en Carlos Paz. A medida que pasaba el tiempo, sobre todo el año pasado, que estábamos ya próximos a cumplir los 100 años como ciudad, bueno, nos surgió esto de profundizar un trabajo que veníamos realizando desde hace 10 años, que era trabajar con los alumnos acerca de qué sabían de la historia de la ciudad, qué sabían de la reconstrucción, qué sabían de los lugares de atracción turístico. Muchos de ellos no los conocían. Entonces, nos llamó la atención, ¿no? Viven en Campos Paz y no fueron nunca al Bucú, no fueron nunca a la Erosilla, las iglesias. Y bueno, también veíamos que nuestra ciudad, con este impronta fuerte de turismo, hacía que el legado patrimonial, el legado histórico, quedara en un segundo lugar y hasta desaparecía. No teníamos museos. Bueno, entonces, las docentes del sexto grado, las docentes de ciencias, de lengua, de italiano, de inglés, bueno, decidimos ver de qué manera podíamos trabajar con los diseños curriculares y afrontar esta problemática. Así que empezamos como desdibujando las fronteras de las materias, de las asignaturas, y empezamos a abordar desde ciencias sociales, cómo meter la pequeña historia de nuestra ciudad en la historia nacional, entonces arrancamos desde los primeros habitantes, después metiéndonos en unitarios infederales, después descubrimos que teníamos una batalla que duró solo una tarde, apenas 45 minutos, en el lago San Roque, la batalla San Roque, entre unitarios infederales, el General Paz, el General Busto. General Paz, un apellido que coincidía con el nombre de la ciudad, qué relación de parentesco había con Rude Sindo Paz, bueno, las distintas teorías, ¿no?, porque no hay nada corroborado acerca de la descendencia y esta relación parental entre el General Paz y Rude Sindo Paz, padre de Carlos Nicandro Paz. Y bueno, empezamos a trabajar y a usar los TICs en informática, muy poca información, muy pocos testimonios escritos, muy poca bibliografía, entonces, bueno, había que buscar en otros testimonios, había que buscar historiadores locales, había que buscar periodistas, había que buscar diarios, revistas, desde la lengua y la literatura, ¿qué podíamos hacer? Bueno, algunos decían, escuchamos guías de turismo que nos hablaban de Bamba, y bueno, entonces, ¿quién fue Bamba? Entonces, esta leyenda del indio Bamba significó, en lengua y literatura, volver a recrear el poema épico, ¿quién fue Atali Barrera? Un autor cordobés, y a involucrarnos un poco en esta historia de la Córdoba colonial, y que también había tenido su ámbito geográfico en la zona en la que nosotros vivíamos. A eso sumado desde Ciencias Naturales, empezamos a trabajar con ello en la tuberculosis, una enfermedad del principio del siglo XX, y que dio origen también a los hospitales sanatoriales de la zona. El video, para verlo, ¿cuánto tenemos? Y que el origen de estos hospitales sanatoriales había ayudado a que esta zona fuera más habitada, ¿no? La gente traía a sus familiares y entonces se quedaban a vivir en la zona. Y de a poquito fuimos desde distintas áreas, haciendo algo grande, que año tras año se enriquecía, desde la lengua italiana, que es la lengua fuerte de nuestra escuela y la lengua inglesa, pensamos y trabajaron sus docentes en reconstruir los espacios turísticos, los lugares de atracción turísticos, y armaban las reseñas en italiano, en inglés. Y de a poco fuimos reconstruyendo todo, ¿no? Los chicos finalmente hacían una gran línea, una gran recta histórica desde la fundación de Córdoba, y nos deteníamos año tras año en los grandes acontecimientos de nuestra ciudad. ¿Cómo culminaba este proyecto? Estábamos todos los docentes involucrados, los alumnos de sexto grado dramatizaban, usaban el italiano y el inglés, hacían una pequeña obra de teatro, eran turistas italianos, turistas ingleses que venían a Carlos Paz, entonces los otros compañeros contaban ya y con orgullo la reseña de cada lugar histórico, perdón, de cada lugar turístico, de esos lugares históricos que no estaban, que ahora con el auge del centenario surgieron, como el espacio La Quinta. Entonces se hacían clases abiertas a los demás alumnos de la primaria, después a los padres cuando los convocábamos en el mes de la familia, invitamos a los historiadores que escuchaban cómo los chicos relataban en esa línea histórica, paso por paso, lo que ellos habían descubierto, y finalmente hacíamos una salida educativa donde nos parábamos en cada lugar turístico de Carlos Paz para poder ver la reseña, para tomar contacto con las placas y la historia y las leyendas que decían en cada lugar. Nos íbamos a Tique San Roque, ahí reconstruíamos un poco la historia de Vial de Macé, de Carlos Cazajús, los compromisos políticos, las cuestiones económicas, los intereses que influyeron en ese periodo de la construcción. Visitábamos la usina Molet, la Casa Bamba, la historia de Bamba que volvía a surgir, recorríamos el Museo de Vial de Macé, volvíamos al Monumento del Indio Bamba y volvíamos a la escuela. En cada lugar era volcar lo que ellos habían estudiado, lo que habían aprendido y pudimos descubrir que ya ellos eran nuevos difusores y que habíamos logrado este objetivo primordial que nos llevó a todo esto que era fortalecer la identidad carlos pacense y reconstruir nuestra propia identidad.